¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que estén increíble. Quiero que sepan que los extraño mucho, pero hay que recordar que ya casi vamos a estar en la iglesia juntos otra vez. ¿Recuerdan lo que hemos visto? Empezamos con Dios creó el mundo, después Adán y Eva, después los hijos de Adán y Eva y este último domingo aprendimos sobre Enoch y la fe que él tuvo. Recuerden que así como en Enoch, nosotros también podemos agradar a Dios. ¿Y qué es lo que necesitamos? Tenemos que creer en Él y buscarlo. ¿Cómo lo buscamos? En oración. ¿Han estado en oración como les dijimos la clase pasada? Para la clase de hoy les tenemos una sorpresa súper padre, y es que yo no soy la única que los extraña. Así que la clase de hoy la va a dar su maestra Mariana y la actividad su maestra Ili. Espero verlos pronto niños, los quiero. Hola niños, espero que estén súper bien y que se les estén pasando padrísimo en esta cuarentena. Si recuerdan, la clase pasada vimos acerca de Enoch y su gran fe, y cómo él siempre estuvo en comunicación con él, y nunca dudó de que Dios tendría la respuesta para cada una de sus oraciones. En esta clase veremos acerca de Noé. Noé vivió hace muchos, muchos años, pero en esos años eran años terribles, años donde la gente era muy, muy mala. Y Dios se entristeció muchísimo. Y al estar recorriendo la tierra, Dios vio a Noé y vio que él era el único hombre bueno que quedaba en la tierra. Así que le dejó una encomienda y le dijo, Noé, quiero que construyas un arca. Y en esa arca, tú vas a llevar a tu familia y también a una pareja de cada animal, o sea, de cada especie animal. Porque voy a mandar un diluvio, o sea, una lluvia inmensa, grandísima. Entonces Noé, primero estaba confundido porque jamás había llovido en esos entonces, en esos tiempos. Entonces, Noé empieza a construir el arca y empezó muy bien. Él empezó a construirla y estaba animado, pero las personas empezaron a burlar de él. Ellos decían, a ver, Noé, ¿pero por qué vas a hacer un arca, un barco enorme, si aquí nunca ha caído una gota de lluvia del cielo jamás? Y Noé dijo, no importa, yo voy a obedecer a Dios, no importa, yo voy a seguir haciendo mi arca, yo seguiré haciendo mi barco en obediencia a Dios, porque yo le creo a Dios. Entonces Noé siguió, y siguió, y siguió, y siguió, y las personas seguían burlándose de él. Cuando llegó el momento en el que Noé terminó el arca, pasó algo. Todos los animales ya estaban adentro, Noé y su familia estaban adentro, y en eso empezó a llover. Y a llover de maneras inmensas. La tierra se convirtió en un océano infinito, y duró Noé mucho tiempo en el arca. Pasando ese largo, largo tiempo, por fin Noé, su familia y los animales pudieron salir, y que creen, salieron sanos y salvos. Gracias a que Noé obedeció la voz de Dios. Porque imagínense, si él se hubiera ido con todas esas personas que le decían que Noé hiciera el arca, que estaba loco, Noé hubiera desobedecido la voz de Dios, y su familia no hubiera estado sana y salva después del diluvio. Así que esto nos enseña a que siempre debemos ser obedientes a la voz de Dios, y nunca dudar en él, porque si él nos dice algo, es porque él sabe que va a ser para nuestro bien. Espero les haya gustado la clase del día de hoy. No olviden ser siempre obedientes a la voz de Dios, y a la de sus papis también. Hola niños, para la actividad del día de hoy vamos a hacer un arca, y lo que nosotros necesitamos es una caja de cartón, puede ser de leche, unas pinturas acrílicas o vinílicas, pinceles para pintar, un palito de madera, y un pedacito de tela para la bandera de nuestra arca. También pues, resistor blanco para poder pegar la bandera de nuestro palito. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es cortar nuestro cartón y hacerle un pequeño orificio. Con ayuda de algún adulto, le van a pedir que les hagan un orificio, y este orificio es donde se van a meter las personas, para que vayan navegando en el arca. Entonces, después de haber hecho los orificios, le pueden poner el orificio donde están, las ventanas, donde se asoman los animalitos, y las personas. Y lo primero que van a hacer es que van a pintar el arca. Van a tomar sus pinceles, y la van a pintar del color que ustedes quieran. Yo tengo rosa, la pueden pintar rosa. Y le pueden poner las figuras también con misma pintura, le pueden poner su nombre. Incluso le pueden poner que es el arca de Noé. Así que terminamos de pintar nuestro barco, nuestra arca, vamos a hacer nuestra bandera, vamos a tomar nuestro palito y nuestro pedacito de tela para nuestra bandera. Le vamos a poner un poco de pegamento blanco. Y una de las orejitas de nuestra tela, que es en donde vamos a pegar nuestro palito. Vamos a poner nuestro palito, y le vamos a dar vuelta, para que quede sellada nuestra bandera. Y después, la vamos a colocar en nuestro, en nuestra arca. Y le podemos poner también un puntito de pegamento, en nuestro palito, para que se sostenga nuestra arca. Y listo. Ya tenemos lista nuestra arca de Noé. Y como ustedes pueden ver, la pinté de diferentes colores, ustedes pueden utilizar su imaginación, les pueden poner su nombre, y por supuesto, no se les olvide recordar la historia bíblica que vimos hoy, que es la historia de Noé. Nos vemos pronto.